Adiós, hijo mío. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Y desde luego su aterrizaje en los cines será todo un acontecimiento. La última película de Superman, titulada El hombre de acero, llega a las pantallas. Nos presentará a un superhéroe más humano que nunca, con dudas existenciales y el rostro del británico Henry Cavill. El propio actor nos explica que la cinta provoca emociones poderosas, que a pesar de conocer el guión y la historia, casi lloró cuando la vio por primera vez, lo cual, agrega, es una locura. La película indaga en los orígenes de Clark y en las razones por las que es enviado a la Tierra por su padre e interpretado por Russell Crowe. También en la reacción de la sociedad ante su existencia. Pero además es un gran espectáculo visual con 225 millones de dólares de presupuesto e impresionantes efectos. Los padres cinematográficos de la criatura, cuyo argumento se ha mantenido en secreto, son Zack Snyder como director y Christopher Nolan en la producción. Si la película funciona, tienen previsto rodar dos más. Mi padre creía que si el mundo descubría quién era yo, me rechazaría. Música Música ¡Gracias!